Tengo una historia que contarle y está buenísima. Los clientes tienen que pagar una fuerte suma de dinero y un correo electrónico donde piden las características especiales de la mercancía a Utilza. Ahora estamos tras la pista de una red de pornografía infantil que tiene como modus operandi el satisfacer las fantasías de sus clientes a precios millonarios. ¡Chris! ¡Chris! ¡Quieto! ¿Usted tiene hijos oficial? No. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Yo no tengo la culpa de la muerte de ese niño y tú tampoco la tienes. ¿Qué quiere usted de mí? Lo que le debe a todas las madres que maten a todos esos desgraciados asesinos que están afuera. Más bien aquí nosotros hacemos realidad las fantasías de todos. Pero Amanda nos nombró al Ecuador como un sitio de la organización. Ese país está lleno de fantasías. ¿Ese no es el de los cuentos infantiles? ¿Sí? ¿Me ayudaría a usted a regresar a mi país por unos días? ¡Estoy sola, coño! ¡Estoy sola! ¡Sí! ¡Y van a desaparecer! ¿Vendemos? Nuestro día ha llegado. ¡Ese es solo el condenso! Todo indica que esta tarde habrá una grabación con niños. ¡Vamos! Seremos payasos, pero no somos pendejos. ¡No, pendejos sí! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja!